¿Cómo se llama? Plumaje Esto se llama plumaje, que es para los difuntos que mueren jóvenes Jóvenes, se llama plumaje Y ahí vienen las sandalias, que son para una dama que murió joven, sin ser casada Es una tradición y costumbre del pueblo de Acatlán No, espérame, uno por uno Y esto es un ramo de flores que se llama Xochitopile en náhuatl Y pues esto lo lleva en la mano la difunta Y este es una coronita que lleva en la cabeza la difunta La difunta la lleva en su cabeza Y ya se le pone En la novena se le pone todo Y lo que es ¿Este qué? ¿Cómo se llama? Plumaje Esto que se llama plumaje, eso se le pone en el pecho, en la novena ¿Cómo para taparle la cara? En el pecho se le pone en el día de la novena, del velorio Que se dice aquí en Acatlán Y ya cuando se va a enterrar Con esto se le tapa la cara Y pues esta es la costumbre que tenemos aquí en el pueblo de Acatlán Ya desde hace años Y pues esperemos que siga esta costumbre Y pues un saludo a todos Y espero que lo vean en YouTube Ahí estaremos presentes Hasta luego Y un saludo a todos Mis 60 suscritos que tengo por ahora Pero poco a poquito Y poco a poquito voy a ir subiendo otras cositas De las costumbres del pueblo de Acatlán Y una que otra cosa Gracias, buenas noches Y hasta pronto